Bienvenidos a un nuevo episodio de Ask Arlington, yo soy Cynthia Lemus con el Departamento de Comunicaciones de la ciudad de Arlington. Durante el verano es común que el consumo de agua aumente, ya que los residentes riegan su césped con más frecuencia. Escuche esto, el domingo 10 de julio alcanzamos el pico de uso de agua para el año con 100 millones de galones. Hay mucho que puede hacer en casa para ayudar a conservar el agua en tiempos de sequía y mantener bajas su factura de agua. La Junta de Desarrollo de Agua de Texas publica un informe semanal sobre las condiciones de sequía en todo Texas. El informe más reciente mostró que la mayor parte del estado, incluidos Arlington y el condado Tarrant, se encuentran de alguna forma en condición de sequía. La buena noticia es que los embalses del este de Texas que abastecen el lago Arlington y las plantas de tratamiento de agua están llenos en un 87%. No esperamos entrar en restricciones obligatorias de sequía este verano. El Departamento de Agua y Servicios Públicos de Arlington continuará satisfaciendo las demandas de agua de Arlington. Sin embargo, la conservación del agua se vuelve cada vez más importante. Los sistemas de riego pueden usar miles de galones de agua a la semana, así que asegúrese de regar solo cuando lo necesite. Hasta dos veces por semana es todo lo que se necesita. Recuerde, la ordenanza de la ciudad de Arlington requiere que los sistemas de rociadores funcionen antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde. Pueden inscribirse para recibir consejos de riego semanales y encontrar más consejos en SaveArlingtonWater.com. Otra forma de asegurarse de que no está desperdiciando agua es verificar si hay fugas fuera de su casa, especialmente en el baño donde se lleva a cabo la mayor parte del uso de agua dentro de su casa. En el canal de YouTube de la ciudad de Arlington también tiene videos útiles que muestran cómo puede usar su medidor de agua para encontrar fugas. Pueden monitorear su consumo de agua y registrarse para recibir alertas de facturas altas en línea. Y si necesita ayuda para pagar su factura de agua, el Departamento de Agua de Arlington tiene una variedad de programas de asistencia. Nuestro programa Care & Share trabaja con organizaciones sin fines de lucro locales para proporcionar ayuda para el pago de facturas a los residentes necesitados y recientemente establecieron un programa de asistencia de reparación menor de plomería para ayudar a los propietarios de vivienda de bajos recursos. También hay fondos federales disponibles para que los residentes del condado Tarrant ayuden con las facturas vencidas. Pueden encontrar información sobre todos estos programas visitando arlington.tx.gov Care & Share. Hasta la próxima.